Y algo que también no ha sido muy bien recibido por parte del Movimiento Revolución Ciudadana es la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el día de ayer en el Legislativo tras una invitación que le hizo el Presidente del Legislativo, Henry Kronfle, al cambio de la escolta legislativa. Dentro de este comunicado mencionan que la Asamblea debería fiscalizar y buscar la verdad más allá de simpatías personales. Además, textualmente escriben, lo que usted hizo es indigno, fruto del temor que usted y su partido tienen por las prácticas de la Fiscal Diana Salazar y la información que ustedes poseen sobre el allanamiento a Juan José Franco en el caso Purga. Finalizan este comunicado mencionando, lamentamos profundamente que el Presidente de la Asamblea se preste a estos juegos. Este comunicado lo publicaron en sus cuentas oficiales y fue dirigido precisamente al Presidente del Legislativo, Henry Kronfle.